En un lugar del mundo, no muy lejos de aquí, en una familia nació un niño al que le enseñaron desde pequeñito las costumbres de ese lugar. Su abuelo siempre fue el que le contaba los mitos y leyendas que sus antepasados le habían contado y que debía transmitir a sus descendientes como un legado. El que más le gustaba y le intrigaba era el mito de cómo se formó la tierra. Para él era algo asombroso. Cada noche le decía a su abuelo, cuéntamelo otra vez, cuéntamelo otra vez. Y así pasaron los años, casi todos los días junto a su abuelo. Los días que no estaban juntos era porque los padres le decían, hoy nos llevamos al abuelo, que tenemos que ir a un lugar. El niño enfadado, ¿a dónde van? ¿Por qué no puedo ir yo? El padre con vocería contestaba, hijo, no hagas preguntas y quédate aquí. Eres pequeño para entender. Del miedo que tenía el padre, siempre obedecía, pero se preguntaba, imaginando el sitio donde iba. A la edad de los once, el abuelo se puso muy enfermo y ya no le quedaban fuerzas para contarle más historias al nieto. No obstante, eso le impidió, eso no le impidió al niño estar siempre con él. Hasta que llegó un día cuando apareció mucha gente en su casa, vecinos, amigos de los padres y familiares, en el que le obligaron a separarse de su abuelo y no entrar en la casa porque todavía era pequeño para asistir al ritual de la muerte. Él no lo entendía, no paraba de llorar y gritar. Quiero estar con mi abuelo. El no estar con él en sus últimos días jamás se lo perdonó a sus padres y recordó lo que dijo a su abuelo antes de que se separara de él. Hijo, recuérdate a todas las historias que te he contado y con ellas hallarás la manera de volver a tenerme. Así que se puso a pensar y construyó el árbol que salía en su mito favorito, el que le dio vida a cada ser humano que había en el planeta y sobre todo a su queridísimo abuelo. Eso le dará vida otra vez, pensó. Además, le añadió unas cuerdas para cuando tocase la melodía le despertase y cantarle aquellas canciones que le encantaban para que no fuese a dormir. Los días pasaban y tocaba, pero nunca sucedían. No entendía el motivo, pero no se daba por vencido. Hasta que meses más tarde se dio cuenta de que faltaba lo más importante, aquel tótem del que siempre le hablaba su abuelo, que permitía la conexión entre el mundo de los vivos y muertos. Después de modificar su artilugio, introduciéndole una máscara del tótem de su familia al tocarla, hubo una respuesta de su abuelo. Lo pudo ver y hablar con él. Cada noche, antes de irse a dormir, tocaba sus instrumentos, fruto de varios mitos y gracias a eso siguió viendo a su abuelo y éste le seguía contando leyendas. Este nuevo árbol pasó de padres a hijos en esta familia. En él descansaban sus antepasados y solo necesitaban tocarlo para poder estar con ellos.